Música Pues me encuentro justo al lado de la nueva revelación de la música, es Zahori y nos vamos a adentrar un poquito en su vida, en sus gustos y en qué hace un futuro artista, no futuro, artista ya lo eres, un futuro famoso de la canción, que en el caminito estamos, ¿no Zahori? Pues sí, nada, aquí estamos luchando, llevamos ya tiempo, yo nunca he dejado de componer ni cantar, la afición me viene desde muy pequeño y nada, lo hago como hobby porque yo me dedico a otra cosa, pero bueno, poco a poco. Te dedicas a otra cosa porque hoy en día es muy difícil ganarse la vida con lo que a uno le gusta, pero cuéntame, ¿cómo empiezas en esto de la música? Que me has dicho que tu familia también artistea, por ahí, desde pequeñito a pequeñito estás tú con la guitarra y escuchando cante, ¿no? Sí, la afición de la música, bueno, yo vengo de un pueblo de Málaga, que la afición por la música, pues desde siempre, en mi pueblo de siempre, vaya, que no, pueblo de Benamucarra, desde siempre hay muy buenos músicos, la banda de música, vaya, que, y mi padre pues siempre ha estado cantando, es canta flamenco, casi siempre también, bueno, mucho tiempo ha estado en Murga, en Comparsa, de allí Benamucarra, y nada, pues yo desde muy pequeño pues empecé con él también en una Murga y nada, hasta ahora. Tú solo escribes tus letras, tú solo compones tu música, ¿en qué te inspiras para componer y escribir las letras? Bueno, pues la canción que hemos grabado hoy aquí va sobre la homosexualidad, sobre la gente que lo está pasando mal, que, como se suele decir, le cuesta trabajo salir del armario por culpa de esta sociedad, ¿no? Pero, bueno, tampoco tengo nada sobre lo que me inspire, vaya, las canciones, según mi estado de ánimo, voy componiendo, vaya, sobre todo sobre el amor y nada. Bueno, y cuéntame, no veas tendrás un porrón, ¿no, Zahori? Visto de la guitarra, las fiestas, todo el mundo anda. Zahori es Mauri, aunque me tienes que explicar un poquito por qué el nombre artístico de Zahori. Bueno, Zahori significa hombre que descubre lo oculto y nada, gustaba el nombre y el otro estaba pillado. Mauri, bueno, estaba pillado, aunque Zahori, vaya, siempre me ha gustado este nombre y nada, a ver qué tal. Seguro, seguro que tienes éxito. Bueno, y cuéntame, como me estabas contando antes, con las novias, la guitarrita, en las fiestas... Novia, no, amiga, amiga con muchos derechos. Bueno, ¿y qué esperas tú de la música? ¿A dónde quieres llegar tú con este mundo de la música? Bueno, sobre todo que la gente se vea reflejada en lo que hay en mi música, en mis composiciones y nada. Y si se puede vivir de la música, que hoy día es difícil, pero bueno, por lo menos vamos a intentarlo. ¿En qué te inspiras tú? ¿Ha habido algún cantante en el que te hayas inspirado para componer tus letras, tus canciones? Mi ídolo es Antonio Orozco, me encanta Antonio Orozco, Manolo García, Alejandro Lozán, vaya, gente. Y desde luego es difícil vivir de la música, pero sin el apoyo de la familia es muy difícil. Yo tengo a tu padre, Guillermo, Guillermo, ven para acá. Vamos a conocer al padre de Zahori. Muy buenas, Guillermo. Buenas, buenas. Cuéntame la afición de tu niño, que tú eres como el padre del artista, no la madre, tú eres el padre del artista. Pero tú eres artista también, tú ya no has dicho, Zahori, que... Yo desde el 75 por ahí hicimos un grupo que se llamaba Moscaté, aquí de Benamocarra. Y yo, vaya, mi madre también cantaba, pero vaya que... Y después, pues hemos... Ahora estoy en un coro, porque por lo de ala, el gusanillo este de la música. Que no se puede dejar nunca, ¿no? La música, cuando entra el gusanillo ya... Eso lo llevamos en la sangre, porque Benamocarra viene del músico, porque allí André, Eduardo Conn fue el que... Y allí hay mucha afición a la música. Eduardo Conn era de allí, de Benamocarra. De ahí, de Benamocarra. O sea, que tenéis unos buenos... Ilustres de allí. Y siempre, el que no canta, toca algún instrumento, vaya muy buena afición a la música. ¿Y el flamenco, Guillermo, que también me ha dicho tu hijo que... El flamenco, cuando era más pequeño, sí cantaba mucho por flamenco, por... Pero ya, ya me... Mala a la copla, a la... A la... Esta de... La rumba y esas cosas. Y Sevillana, y... Y Fandango de Huelva, y esas cosas que cantamos mayormente en el coro. Bueno, y tú vas acompañando y ayudando siempre a tu hijo. Cuéntame, ¿qué es lo que esperas tú? ¿A dónde crees que puede llegar tu hijo? Hombre, esto de la música es fuerte. Hay muchos que se pasan de largo y no llegan. Y otros, pues, la suerte es más que todo. Y yo creo que tiene madera para... Yo creo que puede llegar. ¿Tú qué dices? A ver, por lo menos vamos a intentarlo y vamos a disfrutar con esto, ¿no? Con la música, que es lo que me gusta y lo que quiero hacer, vaya. Y cuando estés en grandes conciertos o en grandes estadios, ¿te llevas a tu padre para que te eche una mano? Claro, y a Pío también me lo llevo. Te voy a agradecer, vaya, a Pío por creer en mí, vaya, y por hacer este proyecto, a ver lo que sale. Muchísima suerte y que lo veamos todos. Y lo disfrutemos todos. Muchas gracias a ustedes por esta ocasión. Gracias. 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 Gracias.